El concurso se inscribieron 130 lotes, de los cuales 115 se fiscalizaron. Ese fue el universo de lotes de la producción o que se fiscalizaron en el concurso. Esos lotes están repartidos en toda la zona manisera que nosotros vimos. Después, lo que tratamos de resumir fueron algunas de las condiciones climáticas, como es la lluvia, siempre haciendo centro en Cabrera, porque nuestra estación meteorológica está acá en Cabrera, que pertenece al Centro de Ingenieros Agrónomos. Y después, lo que tratamos de ver es estas tecnologías que se incorporaron a la producción manisera, qué tipo de alcance tuvieron y de adopción tuvieron. Por ejemplo, la utilización de polímeros. Creíamos que todos utilizaban esa tecnología, pero vos, como viste en la presentación, hay un 5% de esos lotes que no utilizan polímeros, que utilizan otro tipo de semilla curada. Otra duda fue saber esa tecnología. Una de las cosas a la que apuntaba era que vos podías tratar de eficientizar la siembra a través de una sembradora neumática. Entonces, quisimos saber cuántos de esos lotes eran sembrados con sembradoras neumáticas. Y vos viste que solamente el 28% de los lotes del concurso eran sembrados con sembradoras neumáticas. Lo mismo que la inoculación. Nosotros creíamos que la inoculación ya era una tecnología totalmente adoptada por los productores y vos ves que no, que solamente la mitad, o sea, el 50% inocula. Hay gente que no contesta. No preguntamos qué tipo de inoculación, ¿me entendés? ¿Profesional o a tanto? Claro, o sea, no solo profesional, sino que puede ser chorreada o en la misma semilla, ¿me entendés? Entonces, eso no lo discriminamos todavía. Los 10 primeros lotes ganadores dieron un promedio juntos de 7.000 kilos por hectárea. Los 10 primeros. Estamos hablando de mani en caja siempre, ¿no? Sí, sí, eso es mani en caja. En cuanto al ganador, él obtuvo 6.000 kilos en grano. 6.000 kilos por hectárea en grano, ¿no? Es distinto a lo que nosotros presentamos. Nos llamó la atención que del total de los lotes, el promedio estuviera apenas por encima del promedio provincial. ¿Qué nos explica con uno infiere que se aplica mucha tecnología aquí? No, recorda que la tecnología está disponible para todos los lotes y todo el sector. O sea, a ver, eso en realidad quiere demostrar que en realidad todo el sector manicero, la tecnología que aplica es buena. ¿Me entendés? Eso es lo que nosotros queremos rescatar. No solamente porque sean lotes del concurso o que nosotros vayamos a fiscalizarlo. Como vos dijiste, era una radiografía de lo que pasa a nivel provincial. Y es así. O sea, por eso hay tan poquita diferencia entre el promedio de los 115 lotes del promedio provincial.